Los mochis, sin, alegría y mucha diversión disfrutó Tadeo Lorenzo Bojorquez Heredia al celebrar su cuarto aniversario con el tema de, Bus Lightyear, su personaje favorito de la película Toy Story. Para consentirlo sus papás, Víctor Bojorquez y Lorena Heredia de Bojorquez, le dedicaron una tarde muy especial. En el festejo estuvieron las familias Pillado Soto, Heredia Patiño, Heredia Cota, Bojorquez Valdez, Bojorquez Pérez, Bojorquez Martínez, Bojorquez Bernal, López Zavala, Avilés López, entre otras, mayor que Teresa Valdez, junto a su nieto, mayor que Víctor Bojorquez y Lorena Heredia de Bojorquez con su hijo.